Que comience la batalla. Que comience la batalla. Así titulará un tuit, Vox, desde su cuenta oficial, Vox, con un tipo, como ven, con una espada, es Aragón, pobre Aragón, con la bandera de España, contra un ejército de feministas, periodistas, autodeterministas, independentistas y colectivo, el colectivo LGTBI, 28 de abril del año 2019. ¿Creen que este tipo de cosas pueden llegar a tener alguna cosa que ver con el aumento de más del 43% de las agresiones contra el colectivo LGTBI? ¿Puede ser? Quizá no. ¿O quizá sí? Datos. En lo que llevamos de año, llevamos 748 denuncias por agresiones contra el colectivo LGTBI. Un dato aún peor. El 48%, se estima que el 48% de esas denuncias no existen. No se denuncian de esas agresiones. No se denuncian. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. El 80% del colectivo LGTBI tiene miedo a coger de la mano a su pareja cuando anochece o cuando simplemente entran en una calle un poquito más estrecha. Señorías, hombres y mujeres blancos y blancas heterosexuales de Vox, ¿han tenido alguna vez miedo de coger de la mano a su pareja por la noche o cuando entraban en una calle un poquito más estrecha? Nosotros hoy aquí decimos que su discurso sí, sí que fomenta el aumento, el auge de agresiones contra el colectivo LGTBI. Y ustedes hablan de montaje y ustedes hablan de denuncias falsas. Miren, si fuera cierto, por ejemplo, en el caso de Malasaña, la noticia simplemente es que en lugar de haber 748 denuncias este año, hay 747. Pero sobre todo para montaje y para denuncia falsa lo de Alsasu o lo de la señora Carmen con sus colegas fascistas de Dos Ocupa. Eso sí que es un montaje y eso sí que es una denuncia falsa. Quienes niegan, quienes niegan que en este país a las mujeres se les maltrata por ser mujeres, quienes niegan en este país que a los inmigrantes se les excluye por ser inmigrantes, quienes niegan en este país que a los pobres se les explota por ser pobres, son los mismos que niegan en este país que a los homosexuales se les pega por ser homosexuales. Y una mentira jamás va a poder negar esa verdad. Señorías del Partido Socialista Obrero Español, es que esto no se soluciona con una PNL. Esto no se soluciona con una PNL. Tienen el BOE cada martes. Tienen el poder en este país. Por favor, ya basta de cinismo. Nosotros desde aquí, como legisladores que somos, no basta con hacer discursos quizá como este, quizá como el extraordinario discurso que ha hecho el portavoz del Partido Socialista. No basta con discursos contra el odio. Debemos legislar contra el odio. Desde aquí les proponemos un comisionado específico, surgido del colectivo LGTBI para la diagnosis y para la impulsión de políticas contra el odio de esta gente. Y una advertencia. Como sigamos así, nos pasan por encima. Nos pasan por encima. Muchas gracias. Gracias.